¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Bueno pues hoy os traigo un vídeo muy especial porque me ha llegado este lujo y me recuerda a un montón de momentos que he pasado yo con mi madre y los ratitos que me ha hecho pasar jugando con ella y pues yo se los quiero transmitir también a mi pequeña Valentina Así que venga, vamos a decir el lujo Doctora, ¿cómo está mi bebé? y vamos a esperar a Valentina a ver cómo reacciona Bueno amigos, pues ya lo hemos abierto y ya tenemos al bebé con nosotros y a Valentina ¡Diga a la Valentina! ¡Hola! ¿Qué le pasa al bebé, Valentina? Yo me preocupa Es muy chiquitito, ¿verdad? Hay que meterlo aquí Hay que meterlo en la incubadora, a ver si Bueno, vamos a quitar esto Me meterlo en la incubadora En la incubadora, venga No puedo Aquí venga, yo me tengo a ver ahí Mira Mira el bebé que bonito Venga, ¿vamos a ponerlo aquí dentro de la incubadora? Venga Aquí está Mira ¡Ay, qué bonito! ¡Hola, Agüita! ¡Hola, Agüita! ¡Hola, Agüita! Venga, mira que no están viendo los amigos Mira Mira Mira, dice, mira a mi bebé Está malito Está malito ¡Hola, Agüita! Venga, venga, vamos a darle la... ¿Los quieres curar? Medicina ¿La medicina? Venga, ¿le enseñamos a los amigos todo lo que trae nuestro bebé? Sí Venga, vamos Venga, Valentina Pues vamos a encenderlo Y a ver Y hay que hacer lo que nos diga nuestro monito Venga, a ver ¡Ah! Le tienes que tomar la temperatura Mira, está llorando Venga, coge el termómetro Púchalo Ahí está Ahí está Venga Hola, el termómetro Pi, 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 pi ¿Cuánto tiene? ¿37 y medio? ¡Está malito! Sí Tiene de templanza Venga, a ver qué más nos dice Dale aquí Venga, Valentina, dale a ver qué nos dice el monito ahora Le tienes que limpiar los piquitos Claro, como un recién nacido ¿Cómo te llamo? Pues mira Tienes que coger Las tijeritas hechas Y tienes que coger El algodón Venga, vamos a coger el algodón Aquí Venga, abrimos Ahí está el algodón A picharlo, ¿no? Mira Venga, ahí está Ahí está el algodón El trocito, Valentina Pues ya tenemos El trocito Y ahora lo vamos a doblar Para curarlo Venga A agarrarlo Venga, ahora limpiarlo Por ahí Muy bien Venga Ahora voy a limpiarlo Yo Espera, espera Espérate Ahora se lo damos a la medicina Así Así Se te da una cuchara Ahí Ya está limpito Venga Ahora vamos a cambiarle Esto Vamos a coger A ver si cogemos Uy, estoy llorando ¿Cuál quiere, Valentina? ¿Cuál le ponemos? ¿Ese? Venga Ya, ya Venga, vale Concedo tú Venga Por ahí Muy bien A ver A ver A ver ¿Qué tienen? A ver ¿Qué tienen? Vamos a levantar esto A ver ¿Qué tienen? Ay Estoy llorando A ver Eso es porque Necesita algo más A ver Dale Aquí Aquí Venga Venga Ahora otro Ahora el otro Venga Venga Por el otro lado ¿Está bien? No ¿Qué le pasa? Yo le envío Cuatro ¿Qué le pasa? No A ver Una vacuna Venga Venga A ver ¿Cuánto se la vas a poner? Ahí A ver Así Así Ahora sí Y le pincha Ahora ponle eso Ya Muy bien Con el carajo Ponle la trisita A ver Y así Y así Y así Y así Y ahora fuerte Voy a ponerle Una trisita rosa Venga Sácalo Ahí Muy bien Esa Esa Venga Algo por tuyo Venga Ponle tu la tirita Enséñala Enséñala A los amigos Mira No puedo abrir ¿Qué te pasa Valentina? No puedo abrir No lo puedes abrir ¿Te ayudo? Sí Bien A ver si yo puedo Pósela Aquí Ahí Venga A ver A ver ¿Qué te dice bonito? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Venga Ahora de brazo Aquí Sí Ya A ver A ver ¿Qué dice? Venga A ver ¿Qué dice? El qué El monitor ¿Otra vez? No Le tienes que mirar A los oídos Venga Valentina Vamos a cambiarle ¿Qué? Venga A ver si quieres poner Venga Venga Vóselo Muy bien A ver ¿Qué dice? A ver ¿Qué dice? Venga ¿Otra vez? No Le tienes que mirar A los oíditos Venga Búscalo A ver ¿Dónde está? Seguro A negro Ay Muy bien Espérate Venga Mira lo oídos ¿Aquí? Por ahí Que bucerito A ver aquí Ay bucerito Hay que darle a mi vecina ¿Por qué? Ay bucerito Pero Pero Muy bien Que tiene un cerrito En los oídos Sí Y por eso Le la fiebre ¿Verdad? Sí Así ya está ¿Qué dice? Vamos Ahora que dice Venga Es la hora Es la hora De limpiarle El ombliguito Voy a coger El bebé El brazo ¿Qué lo quieres por mí? Sí Venga Venga Ponga el bebé Coge el bebé Venga Ponga el bebé Venga Así con cuidadito Así Venga Uno por aquí Y otro por aquí Ven Ven Esto lo debes Pon la manita Pon la manita Pon la manita Otra vez está llorando Venga Duérmelo Otra vez está llorando Otra vez está llorando No Mira Me escucha Ha dejado de llorar Eso es porque Quiere estar contigo Venga Con el brazo Démelo Venga 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 Cuánto no Nada Otra vez está herido ¿Otra vez está herido? No Me tengo Una mujer Ola ¿En la qué? Una encubadora La encubadora Venga Vamos a meter el bebé Con giradita valentina Así A ver si quiere ser bebé ¿No? Que está muy chiquitito Amelito Me gusta el bebé ¿A qué es muy bonito? Es muy bonito ¿A qué tal? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, toma. Cúlale. 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 Sangre. ¿Sangre? No puedo limpiarlas. Ya sabes, está limpito. Ya sabes, está limpito. Muy bien. Tiene fiebre. Vamos a llamar a cubar a dudas. ¿Cuánto tiene de fiebre? De cuatro. Veinticuatro. Ahora vamos a ver. Bueno pues, os vamos a mandar un beso muy fuerte y muy grande. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Mamá. Adiós. Adiós.